Una cierta noticia resuena en mis oídos, tan grande y dolorosa no quisiera creer Muertos son en Guerrero, dos muy buenos amigos, Estado mexicano, compadres y vecinos San Miguel fue la cuna donde los dio nacer Como a doscientos metros de lejos de su casa, borjaron los jaimitas Aquel plan de traición Diré que el asesino fue Gumecindo Abarca, matón ya conocido, chacal de su comarca Y Vicente va a saber de apodo el víborón Sin desconfianza alguna, me guía en esa mañana, al ganado porcino le daba de almorzar Cuando atrás de una cerca, se escucha una descarga, aquel tiro certero fue de una retrocarga Que afuera de combate lo deja sin pelear Las postas lo perforan de tronco a la cabeza, aquel gallo jugado tuvo que terminar Los hombres más completos se acaban a vileza Mas no podré decirles, si aquí tienen la muestra Así hasta las mujeres se atreven a matar Aquí al mismo tiempo, lo siguiente faltaba Porque otro hombre se muere, hermano criminal José Millán por letra, diré que se llamaba Un vecino presente, al caso presenciaba Se muere injustamente, desgracia tan fatal Tal vez ya le tocaba, correr la misma suerte Al ver que desarmaban, al muerto protector Hablando dos palabras, le dice así a Vicente Deja de su pistola, no hay que ser mala gente Y el víboro enojado, un balazo le dio Sin vida aquellos cuerpos, quedan atravesados Por las traidoras balas que matan sin riba Cuando sus familiares llegan a levantarlos Después de una velada, los llevan a sepultar Y ahora en Escapuzalco, en paz descansarán Cuando llega el reporte, a Fidel Campuzano Con agravio y despecho, dijo verdad de Dios Yo vengaré a esa sangre, un día tarde o temprano Esla era una promesa, que había hecho a su cuñado Y que lo mismo daba, si se morían los dos Así es que a Bumecindo le quedé este pendiente Porque la sabaleta también sabe matar Un día tarde o temprano, las caras van a verse Que se ande con cuidado, lo mismo que Vicente No sea que con su juego, le vayan a ganar Pido que en paz descansen, los restos de estos hombres Y que sus almas gocen, de gloria más y más Matizadas coronas, de flores en botones Lleven a su sepulcro, aquellos valentones Embray, ¿dónde te encuentras? Y tu ángel, ¿dónde estás? Adiós, libres estados, de México y Guerrero Pueblo de Izcapuzalco, pueblo de San Miguel Nos faltan ciudadanos, de corazón entero Cantando despedida, les dice este coplero Que aumentemos sus tumbas, con ramas de laurel Palomita mensajera Palomita mensajera Palomita mensajera O si ya tiene otro amante, dale un adiós de mi parte Pero si de eso no hay nada, dile que yo aquí la espero Porque desde que se fue, por su amor me desespero Palomita, palomita, anda a buscar a mi amor Dile si la ves solita, que me tenga compasión Palomita, palomita, anda a buscar a mi amada Dile si la ves solita, que no esté desconsolada Pero si de eso no hay nada, dile que yo aquí la espero Porque desde que se fue, por su amor me desespero Salieron de Ostotitlán y siguieron su camino Rubén, Granda y Efraín, dos hermanos muy queridos Llegaron a Rancho Viejo, a casa de Tranquilino Traían muy buenos caballos y sus pistolas bajadas Como a nadie le temían, por donde quiera paseaban Si algo se les ofrecía, a nadie se les rajaba En Chicaguaca, guerrero Una boda celebraron El 6 de marzo corría, del año 94 Llegan los hermanos Granda, para divertirse un rato Rubén invitó a una dama, luego se puso a bailar No sabía que era casada, ni lo que fuera a pasar Esposa de Luis Ocampo, la bronca fue a provocar Luis se le acercó a Rubén, dándole de manos dadas Quiso sacar su pistola, no le dieron tiempo a nada Los abarcas le hacen bola, y le tumbaron su escuadra En eso llega Efraín, con su puñal en la mano Antolin ya lo esperaba, recibiéndolo a balazos Pero ni un tiro le dio, era un gallito jugado Que saca su 380, y la sabía ejecutar Sus tiros fueron certeros, bien muerto lo vio rodar Luego quiso dar salida, le fue imposible escapar Los abarcas y los martines le disparan de a montón Efraín les hizo frente, el parque se le acabó Cerca del cerro el zopilote, ahí la vida perdió Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar Estos versos los compuse, por todo su familiar Si alguien se sintió vendido, me debe de dispensar Año del 88, voy a cantar un corrido 19 de septiembre, murió Margarito Albino Que Dios lo tenga en la gloria, y que descanse tranquilo Era hombre trabajador, honrado a carta cabal Con el sudor de su frente, la vida supo ganar Vivía unido a su familia, nadie lo puede negar Rancho viejo fue su cuna, del estado de guerrero Municipio Iscapuzalco, hay muchos lo conocieron Paseando en su buen caballo, en su rancho ganadero Portaba muy buenas armas, por eso le tenían miedo Por temor o por envidia, le mandaron el gobierno Un cobarde lo traiciona, por eso lo detuvieron Como no le hallaron causa, al vino libre quedó Antes de llegar al año, aquel que lo traicionó En Cuernavaca, Morelos, en accidente murió Era un hombre decidido, por cierto de mucha ley Cuando algo se le ofrecía, él se sabía defender Rancho de Teco Machalco, tal vez lo debes saber Dono un pedazo de tierra, para hacer una capilla Y también una campana, en unión de su familia Para el señor San José, por eso nunca te olvida El día que él se murió, se miraba muy tranquilo Platicando con su esposa, con sus nietos y sus hijos Nunca se olviden de Dios, a su familia le dijo Adiós mi rancho querido, tierra donde yo me crié Adiós todos mis amigos, mis hijos y mi mujer Esta es la ley del destino, pues que le vamos a hacer Desde la mansión de mi mujer Desde la mansión de una orquídea silvestre Vengo a idolatrarte, mujer deliciosa Sin entonación, porque yo soy un creste Te vengo a adorar, cual si fuese una diosa Yo soy tu devoto, que vengo a cantarte Cual si fueras tú la María pecadora Si el hijo del trueno me diera el alcance Como aquella insignia potente te viera Como golondrina te vas jugueteando Entre los tesoros tú eres el diamante Y yo por la rima te vengo rogando Y a cupido y floro que yo sea tu amante Te dieron las prismas su virginio lampo Donde las entorchas se cubren de luz Por eso en mi estima yo te adoro tanto Y espero en el mundo mi dueña seas tú Música Están aumentada tu hermosura esbelta Que a mi vida alientas tan solo con verte Las finas miradas que adornan tu néctar Hermosura inmensa que adora un greste Música Eres la espitalia de raros pistilos Que con tu fragancia embriagaste a mi amor Tu batajaranda y al pájaro mirlo Que su copa canta ensalzando tu amor Música Tienes el regazo de virgen divina Con que me ha robado todo el pensamiento Eres aquel astro de luz matutina Que allá en mi parnazo despierto en silencio Música Alcanzar quisiera de tu gran celagio Tu bendita mano pa' decirte adiós Soy Julio Villeras que en un corto lapso Te estuvo cantando en esta ocasión Música Música Pido permiso primero Si me prestan su atención Espero que me disculpen Si me encuentro en un error Estos versos los dedico A un amigo que murió Música El 29 de mayo Dos horas marcó el reloj Música Se oyeron ladrar los perros Y la puerta le chinó La muerte se aproximaba De un ataque al corazón Música De pronto se oye un quejido Y una voz entrecortó Música Bonnie estaba agonizando Y a su familia le habló Música Despedime de mis hijos Y dales mi bendición Música Vuela, vuela, palomita Música A California Dile a Julián que su padre Acaba de agonizar Que de parte a sus hermanos Y a todos su familia Música El repique de campanas Luego se hizo escuchar Música En todo rancho del cura Vecinos de ese lugar Vecinos de ese lugar Toda la gente dormía Sin saber la novedad Música El presidente de Iguala Le mandó guardias de honor Música Música Y con exquisitas rosas Varias coronas formó Con ellas vistió la tumba De un amigo que apreció Música Fue delegado en el pueblo Música Y afortunado en amores Música Dejó hijos por donde quiera A donde cortaba flores Con su familia dejó A todos sus bendiciones Música Rancho del cura guerrero Que de luto se vistió Música Por la muerte de aquel hombre Que la comarca sintió Sus condolidos pesares La gente le atribuyó Música En Tepo Chica guerrero Música Y su bonito pantió Música Música Descansabón y Baena Son los mandatos de Dios Década de los noventa Fecha en la que falleció Música 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 Una tarde nublada de marzo Para el norte salí de bracero A mi novia de aquellos medidas Porque me iba a casar en enero Es por eso que dejé mi tierra Por ganar el famoso dinero Música Mi viejita Mi madre querida Me abrazaba Y llorando me dijo Vuelve pronto Hijito de mi alma Tú bien sabes que te necesito Y esa novia que dejas perdida No merece de ti el sacrificio Música Ocho meses duré por el norte Trabajando con mucho entusiasmo La ilusión que llevaba en el alma Que mi novia me estaba esperando Con el pecho y los brazos abiertos Pa' llevarla a la iglesia de blanco Música Música Al llegar a mi pueblo querido Las campanas oí repicando Y la gente pasaba deprisa Pregunté lo que estaba pasando Me dijeron con mucha malicia Es tu novia que se esta casando Música Paso a paso llegué hasta la iglesia Conteniendo mi furia una audita Y en presencia del cura y la gente Los maté cuando estaba a la misa Y lloré como lloran los hombres Cuando queda su vida marchita Música Ahora estoy prisionero entre rejas Soy osando por mi viejecita Que andará ya pidiendo limosna Por las calles muy triste y solita Y rezando porque ya termine Mi condena en la cárcel maldita Música 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 Queridos californianos y a todo el público entero Quiero cantar con agrado un corrido verdadero Para un norteamericano que es un amigo sincero Un director del distrito de migración del estado Un corrido le dedico espero sea de su agrado Permítame un momentito vamos a felicitarlo Miles de indocumentados Que gustar su arreglo En la ciudad de Los Ángeles y ahorita la región La misión ya está cumplida como el Congreso inmendó Él es de corazón noble todo México lo estima Hernia ha sido aquel gran hombre Gustar su nombre de pila Originario del norte Donde las estrellas brillan Aquí tenemos su ejemplo Para que el día de mañana Vivamos todos contentos En tierras californianas Y conservar el respeto A esa patria mexicana Hombres ilustres como Ernest Deben de estar en la historia Si ha llegado a ser un héroe Es por su buena memoria Solo vengo a complacerlo Con esta dedicatoria Quisiera que me disculpen Y perdonen mis errores Yo le estoy agradecido Por todos sus favores Que por la radio se escuchan Consejos de los mejores No quisiera despedirme Pero es que voy a un mandado Tengo que ir a ver al tigre Animal pinto y muy bravo Voy a llevarle el corrido Pa' que se escuche en la radio Con el alma toda destrozada Me permiten Yo les cantaré De un suceso ocurrido En Morelos En el año De 76 Cuernavaca Ha sido el escenario De un camión Que mató A más de 100 29 de enero 29 de enero Es la fecha La tragedia Que el luto dejó El destino Que Dios le marcara A un amigo Que ese día murió Cuando a su hija Silvia Festejaban sus cumpleaños Llenos de fervor Un día antes de que falleciera Con su madre Se puso a charlar Todos fueron claros comentarios Ya su muerte parece indicar Y le dijo Estoy apresurado Como si algo me fuera a pasar Su mamá Que en silencio Escuchaba Mientras lágrimas Dios por rodar De esas cosas Mejor ya ni me hables Porque luego Me da por llorar Dios te cuide Donde quiera Que andes Y que nada Te pase jamás Ese día en Cuernavaca Morelos Margarito Margarito La raya Pisó A ese carro Que veloz Viajaba La parada Existente Pidió Sin saber Que a muy corta distancia A lo mismo Se precipitó Un estruendo Un estruendo espantoso Se oía Cada golpe Que el camión Hacía Fue dejando Reguero De muertos Sin que nadie Quedara con vida Muchos de ellos Bien amutilados Y a otros Nadie Lo reconocía Margarito Román Ya está muerto Ya le dio Sus cuentas Al Creador De este mundo Ya se nos ha ido Ya su resto Los cubre un panteón Familiares Y amigos Se quedan Implorándole A Dios El perdón Cuerna vaca Eterna Primavera Un sepulcro En tu suelo Quedó Para siempre Descansa Un amigo Margarito Román Se llamó Que Dios te haya Cedido La gloria Y guirnaldas A tu alrededor Me despido Muy triste Cantando Estos versos Como una oración Desde aquí al cielo Sigo implorando Pa' que Dios Le conceda El perdón Seguiremos Juntos Proclamando Y llevando Rosas Al patio Música 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 Escucha, ángel del cielo, de mi sonante lira Lo mucho que suspira, mi amante corazón ¿Por qué no das consuelo a quien amarte inspira Quien te ha puesto la mira de todo corazón? Recuerda niña hermosa, que una fresca mañana Al pie de tu ventana, fui por primera vez Mis frases amorosas, del diablo que de diana Amándote con mi alma, postrándome a tus pies Me diste una esperanza, jovena encantadora Cuando rompió la aurora, tu hermoso reglador Y yo con la ignoranza, aguardo a que ahora Oh virgen seductora, concédeme tu amor Sería el hombre dichoso Haciéndome tu dueño, porque feliz me siento Bozándole tu amor Cuál bando cariñoso, mi corazón te entrego Si es que a verdad yo llego, tu rostro encantador No niegues ángel mío, que tanto te venero Y con amor sincero, te digo mi pasión Si a ti te ha destinado, el ser un impotente Para que en lo presente, seas dueña de mi amor Te contaré mil cosas, postrándome a tus plantas Oh virgen sacro santa, la diosa de mi amor En mis dorados sueños, te miro en ciertas horas Jovena encantadora, arcángel seductor En fin ya me despido Jovena encantadora, mi reluciente adora Mi encanto y mi ilusión Por favor yo te pido Jovena encantadora Te ruego no desprecies mi súplica de amor Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Preten su buena atención Murió Anastasio Basilio Un hombre valiente de gran corazón En la puerta de su casa Él estaba con su esposa Y vio venir la montada Pero este pensaba que para otra cosa El jefe de la montada Un hombre no muy humano Un hombre no muy humano Y a punto de patadas Me basta decir ¿Dónde está mi hermano? Basilio Como era hombre Hombre de gran corazón Hombre de gran corazón Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Como prisionero Para que lo asesinara En dicho camino Como prisionero Y dile a tu madrecita que a su hijo querido lo van a matar